Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Sla Turcoglu tuvo un accidente en la escena final de la serie. La famosa actriz Sla Turcoglu sufrió un desafortunado accidente durante el rodaje. Este accidente, ocurrido durante el rodaje de la escena final, generó un gran shock tanto entre sus compañeros como entre sus fans. Aquí están los detalles. Sla Turcoglu protagonizó una de las series de televisión más populares de los últimos tiempos. Durante el rodaje de la escena final de la serie, ocurrió un incidente inesperado en una escena peligrosa. El accidente que sufrió el personaje de Turcoglu en una escena llena de acción se hizo realidad y el famoso actor resultó gravemente herido. Según testigos presenciales en el set, se tomaron precauciones especiales en el lugar del accidente. Sin embargo, a pesar de todas estas precauciones, el accidente fue inevitable. Se informó que Turcoglu resultó herido al caer desde una altura. El equipo del set le brindó primeros auxilios de inmediato, y el actor fue trasladado rápidamente al hospital. Según las primeras informaciones del hospital, el estado de Sla Turcoglu sigue siendo grave. Los médicos afirmaron que el jugador sufrió varias fracturas y lesiones, pero que sus lesiones no ponían en peligro su vida. El tratamiento de Turcoglu continúa de forma intensiva. La noticia del accidente causó gran repercusión en las redes sociales. Mientras sus fanáticos le transmitieron sus deseos de que el famoso actor se recupere pronto, se movilizaron para obtener información sobre su estado. El hashtag Gato Sla Turcoglu rápidamente se convirtió en trending topic en Twitter e Instagram. El productor y director de la serie hizo una declaración tras el accidente, y dio información sobre el estado de Sla Turcoglu. El productor dijo, estamos muy interesados en el estado de salud de Sla. Nuestros médicos están haciendo todo lo posible. Todos esperamos que recupere su salud lo antes posible. Sus amigos actores también acudieron al hospital para apoyar a Turcoglu en estos días difíciles. Muchos nombres famosos publicaron mensajes de apoyo a Sla Turcoglu en sus cuentas de redes sociales. Sus amigos afirmaron que el actor tiene un carácter fuerte y creen que superará este difícil proceso. Jalil estuvo entre las celebridades que acudieron de urgencia al hospital. Creo que Sla estaba muy feliz de que él acudiera a ella. El entrenador de Sla Turcoglu dijo en su comunicado que la moral del jugador es alta, y que respondió positivamente al proceso de tratamiento. El gerente dijo, Sla está adoptando una postura muy firme después de este desafortunado accidente. Agradece a todos sus fans y seguidores. El equipo del set reconsideró las medidas de seguridad tras el accidente. Se anunció que se tomarían medidas de seguridad adicionales para evitar que ocurran accidentes similares. El productor dijo, la seguridad en el set es siempre nuestra primera prioridad. Haremos todo lo posible para evitar que sucesos tan tristes vuelvan a suceder. Los fans de Sla Turcoglu se reunieron frente al hospital y organizaron varios eventos para apoyar a la actriz. Las autoridades del hospital tomaron precauciones para garantizar que esta situación no afectara los servicios de salud. Se sigue proporcionando información sobre el estado del jugador periódicamente. Los responsables del hospital, que periódicamente informaron al jugador sobre su estado de salud, agradecieron el interés de la afición y la prensa. Los médicos afirmaron que el proceso de recuperación de Turcoglu puede tardar varias semanas. Tras el accidente se empezaron a hacer planes alternativos para la escena final de la serie. El director y los guionistas están considerando varias opciones para cambiar o volver a filmar la escena existente. Sin embargo, la decisión final dependerá del estado de salud de Sla Turcoglu. Este accidente, que tuvo gran repercusión en el mundo mediático, hizo que se reconsideraran las medidas de seguridad en el sector. Muchas productoras han decidido aumentar los estándares de seguridad en los sets. Los fans y colegas de Sla Turcoglu seguirán apoyándola durante todo su proceso de recuperación. Se espera con impaciencia que el actor supere este difícil periodo y regrese a los sets. Sus fans confían en su postura fuerte y decidida. La noticia del accidente llamó la atención no solo en Turquía sino también en el extranjero. Los medios internacionales siguen de cerca la evolución de la situación, informando sobre la situación del famoso jugador. Los fans de Sla Turcoglu en todo el mundo le envían mensajes de apoyo. Como resultado, este desafortunado accidente experimentado por Sla Turcoglu reveló una vez más lo importante que son las medidas de seguridad en la industria de las series de televisión. Todos están haciendo todo lo posible para garantizar que el actor se recupere rápidamente y regrese a los sets de manera saludable. Sla Turcoglu volverá a encontrarse con sus fans después de superar este difícil proceso. El hecho de que la escena final de la serie quedara inconclusa provocó una gran tristeza en el equipo. El equipo de producción comenzó a hacer nuevos planes para completar la escena. Sin embargo, se decidió posponer el rodaje hasta que el estado de salud Sla Turcoglu se recuperara por completo. Según tengo entendido, cortaron la escena final de la serie después del accidente de Sla. La sección con él está fuera. Espero que mejore pronto. Me pregunto si tienen algún proyecto nuevo. ¿Qué piensa usted al respecto? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. La sección conmigo en los comentarios. La sección conmigo en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.